Bueno, mi conferencia o mi exposición básicamente es muy resumida, puesto que anteriormente los anteriores expositores han ampliado muchísimo el tema de los parques científicos y tecnológicos. En este sentido, tenemos que la siguiente agenda de trabajo para estos próximos 30 minutos. Si tienen alguna pregunta, si creen conveniente que pueden de pronto interrumpir, pues no, yo no lo veo del todo malo, pero si no, al final de la presentación puedo de todas maneras responder las preguntas o inquietudes que ustedes tengan al respecto. Básicamente lo que tratamos de hacer en esta presentación es presentar qué es Colciencias, qué entidad del Gobierno Nacional es Colciencias, para los que no lo saben y para todo el auditorio internacional aquí presente. Pido excusas si de todas maneras las personas o algunos asistentes ya conocen qué es Colciencias, pero es para contextualizar el tema de la política pública y de las partes de ciencia y tecnología. Entonces, nos vamos a referir un poco al marco normativo, a lo que es la entidad como tal, al tema de regionalización en el marco del sistema general de regalías y finalmente una propuesta de documento de política pública y las conclusiones que podemos llegar a tener en esta presentación. Básicamente, en primera estancia, el marco normativo en el cual se fundamenta todo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, data de hace 45 años, que próximamente Colciencias estará cumpliendo 45 años en el mes de noviembre y pues la administración quiere tener o celebrar este acontecimiento con un evento que próximamente les estaremos informando. Los fundamentos constitucionales hacen parte del marco normativo a partir básicamente de la constitución de 1991 y otro tema importantísimo son las propias normas de la administración nacional y el marco legal especial que básicamente lo tenemos desde la ley 29 de 1990 que fue reformada por la ley 1286 de 2009 que transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, cuya principal función es lograr que el conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología se incorporen al desarrollo económico y al desarrollo económico del país. Otro documento importantísimo que debemos tener en cuenta es el documento COMPES 3582, que es el documento elaborado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y más recientemente el sistema, la modificación que se realizó al sistema general de regalías, el acto legislativo 005 del 2011 y la ley 1530 del 2012. ¿Cuál es el objetivo básicamente de la ley 1286 de 2009? Por medio de esta ley se crea el Departamento Administrativo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También se fijan las políticas para el tema de ciencia, tecnología e innovación. Crea el modelo sistémico en red, como ya los anteriormente expositores nos han ilustrado bastante en el tema del trabajo en red. Impulsa la regionalización, que es un aspecto importante a tener en cuenta para descentralizar todo el tema de la ciencia, la tecnología. Fortalece también la relación y las alianzas universidad, empresa, Estado, sociedad, que son básicamente el soporte para los parques de ciencia y tecnología. Y focaliza resultados a partir del conocimiento hacia la innovación, o sea, para que todo el sector productivo, y más focalizados en la aplicación de todos estos conocimientos en la economía nacional. Adicionalmente a la ley 1286, debemos tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan que fija para el periodo constitucional cada presidente de la República. En esta actual administración, el presidente fija las políticas en el avance de varias locomotoras. Una de ellas es la innovación. Y se focaliza en que haya prosperidad para todos con estrategias claras como proporcionar mayor oportunidades de empleo a la población, mayor seguridad y menos pobreza. Todo esto nos va a conllevar a que el país se focalice y fortalezca su economía, la cual se va a ver traducida en una mejor calidad de vida para la población. Las estrategias básicamente focalizadas para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación son las siguientes. Se financia este sistema en el marco del Sistema General de Recalías. La regionalización, que es una estrategia básica en la cual todas las regiones se van a ver fortalecidas en sus oportunidades de desarrollo regional. Entonces, todas las regiones van a tener el marco de la sombrilla con esta financiación y con el nuevo marco regulatorio del Sistema General de Recalías. Y básicamente incorpora el sector productivo para las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Aquí en este campo, Colciencias tiene una responsabilidad muy grande y por eso estamos participando en este evento, para que todos ustedes también conozcan qué es Colciencias y cómo los puede soportar y apoyar en la gestión de todos sus proyectos. Todo esto, básicamente, estas estrategias están soportadas con emprésticos de la banca multilateral a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En el sentido de otro punto importante que fija la otra estrategia del Plan Nacional de Desarrollo es el fortalecimiento de la relación con el sector productivo a través de los comités Universidad, Empresa, Estado o Sociedad. Bajo qué estímulos, colciencias y bajo qué financiación puede fortalecer esta estrategia. Bajo los incentivos tributarios hacia las empresas, en actividades de ciencia, tecnología e innovación y en acompañamiento a los doctorados que regresan al país bajo la modalidad de inserción laboral en las empresas productivas. Esas son estrategias que ha determinado el Gobierno Nacional y a través de Colciencias se hacen efectivas estas estrategias. ¿Cómo se fortalece la institucionalidad regional? Bajo las comisiones regionales de competitividad, que pues en cada departamento tienen estas comisiones un asiento para poder definir las estrategias de competitividad y de innovación y a través de las cuales se presentan los proyectos para que puedan ser financiados, en este caso, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿A través de quiénes? A través de los comités establecidos en cada región o departamento, universidad, empresa, Estado, tal como lo vemos acá, a través de las cámaras de comercio y a través de los consejos regionales de ciencia, tecnología e innovación y a través de los codectis. Entonces, para ilustrarles más al auditorio qué es Colciencias y cómo apoya la investigación científica, tecnológica y de innovación en el país. En esta gráfica podemos apreciar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que está apoyado básicamente por estos cuatro actores, que son la sociedad, el Estado, el sector académico a través de las universidades, centros de investigación y servicios finales y no finales a empresas. El gobierno, a través del gobierno, a través de todas las entidades, ministerios, a nivel del sector nacional, a través del sector regional, a través de los departamentos, las alcaldías, o sea, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, y las empresas, el sector privado, apoyando a los clústeres y a los emprendedores. Entonces, a través de estos cuatro actores, se conforma el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo? Apoyando el talento humano, el acceso al financiamiento del mercado de capitales y a través de todas las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Más adelante vamos a ver de pronto algunas estadísticas que nos pueden dar una luz de por qué Colombia necesita el apoyo fundamental en el tema de la ciencia y la tecnología para poder avanzar en el desarrollo y la prosperidad regional que este gobierno está empeñado en que saquemos adelante nuestro país. Básicamente, en esta gráfica podemos ver cuál es la estrategia de competitividad e innovación soportado en la ciencia, la tecnología e la innovación, incorporando naturalmente el conocimiento en toda la estructura económica del país. ¿Bajo qué bases? Logística y diseño y construcción de ciudadanía e inclusión social. Sí. El día de ayer y esta mañana, gracias, nos hablaban de la importancia de la educación, porque sin educación, sin realmente la apropiación social del conocimiento, no podemos esperar que un país pueda ver sus oportunidades y sus fortalezas. Si no incorporamos la educación en ciencia, tecnología e innovación desde la más temprana edad, difícilmente podremos esperar que el país pueda salir adelante, ya que la ciencia, la tecnología y la innovación, la búsqueda del nuevo conocimiento, nos va a aportar y va a ser una herramienta muy eficaz para que los países puedan sacar adelante a su población. Realmente, en este campo está muy comprometido también con ciencias y por eso estamos apoyando a todos los investigadores, apoyando a las empresas, apoyando a todos los sectores de la economía nacional y tratar de incorporar la ciencia, la tecnología e innovación en todos los sectores. Que todos los sectores se incorporen e incorporen el nuevo conocimiento, la ciencia, la tecnología en su aspecto misional. Eso es una clara estrategia que tiene conciencias y, como les digo, más adelante vamos a ver el por qué necesitamos todo este apoyo. Entonces, ¿qué es conciencias o quién es conciencias? Es un departamento administrativo de primer nivel del Estado, del orden nacional, que formula la orienta, dirige, coordina, ejecuta e implementa la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante una acción eficaz, eficiente y articulada que es muy importante y coordinada de todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para contribuir al desarrollo económico y social del país. Esa es la misión que tiene conciencias, integrar el conocimiento al desarrollo económico del país, porque hasta el momento esa estrategia no había sido identificada. Con la ley 1286 realmente se dio un paso gigantesco para que el país pueda avanzar en el tema de la importancia del nuevo conocimiento, de la investigación y el desarrollo tecnológico. Entonces, conciencias como ente rector de todo el sistema, ¿qué hace? Articula los cuatro actores, el gobierno, la sociedad, el sector académico, científico y el sector productivo. Desde el gobierno articula, coordina, lidera a todos los actores del sistema para promover, formular, construir políticas en ciencia, tecnología e innovación. La sociedad, en la sociedad lo que queremos es promover la innovación social, como bien el día de ayer nos hablaron de la importancia de la innovación social. La apropiación, uso y del conocimiento en la sociedad. A través del sector científico, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos apoyando a todas las universidades, a todos los académicos, a los grupos de investigación, a los centros de excelencia, conformando redes, haciendo parte de redes, tanto a nivel nacional como internacional. Por esto, estos espacios son tan importantes para poder conformar nodos y redes que seamos capaces de retroalimentar nuestras experiencias, así como todas las que hemos escuchado en el transcurso de la mañana de hoy y el día de ayer, que realmente son un componente importante, importante para conciencias el trabajo en red. Eso es muy importante y el trabajo de promover y fortalecer macroproyectos de ciencia, tecnología e innovación que propendan por el desarrollo del país, el desarrollo regional y el desarrollo local. Y a través del sector productivo, por medio de transformación tecnológica, innovación, nuevos y mejores productos y procesos, inserción laboral de los doctorados que financia conciencias y que llegan al país y que muchas veces no tienen como espacios, espacios realmente en los cuales puedan aportar todos sus conocimientos al desarrollo de los diferentes sectores de la economía y a través de los incentivos tributarios. Igualmente, la nueva política, la ley 1286, en relación al tema de la innovación, propende, lo hace mediante estas cuatro estrategias que estamos aquí observando. La primera es el conocimiento e innovación para la solución de problemas. ¿A través de qué? De la priorización de áreas estratégicas e identificación de problemas, tanto a nivel local, regional, y como los identificados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Mediante qué? Con resultados que se puedan replicar en patentes, marcas, registros y aplicación de modelos en desarrollo de proyectos piloto. En segunda estancia, a través de un modelo sistémico de trabajo en redes, mediante lo que ya hemos venido repitiendo, las alianzas estratégicas Universidad, Empresa, Estado, Sociedad Civil, y la creación de redes en salud, y no solamente en salud, en otras áreas y en otros programas específicos que se han identificado como prioritarios. Y a través de un modelo de regionalización para mejorar la capacidad científica y competitiva de las regiones, de regiones como Boyacá, que sin duda alguna tienen grandes capacidades y oportunidades de hacer aportes interesantes para el desarrollo local y regional y, por supuesto, para el país también. En este sentido, es muy importante identificar las vocaciones y potencialidades regionales. La planificación regional de la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de quiénes, de las Secretarías de Desarrollo Económico y, por qué no, de las gobernaciones. Y en este sentido, es muy importante y Conciencia se apoya o está apoyando muy fuertemente la creación de las Secretarías de Desarrollo. En las Secretarías de Planeación, las entidades encargadas de ciencia, tecnología e innovación. Y la idea es que en los 32 departamentos existan Secretarías de Desarrollo, perdón, Secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso es muy importante para poder articular a todos los actores a nivel local y que puedan interactuar a nivel regional y a nivel nacional para la construcción de las políticas y para la formulación de los proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Igualmente, el plan padrino, que los departamentos altamente desarrollados y que tienen capacidades en ciencia, tecnología, apoyen a los que no la tienen o a los emergentes, que más adelante vamos a ver cuáles son y que Boyacá también necesita. Tiene grandes, grandes oportunidades, tiene grupos de investigación a través de las diferentes universidades que están asentadas aquí en el departamento. Y Conciencias trabaja también de la mano con universidades como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Boyacá, de Tunja. Entonces, sí nos parece importante que a nivel de estos actores podamos articularnos más de cerca y que puedan encontrar en Conciencias una entidad receptiva para todas las dudas y para todas las necesidades que ustedes tengan a bien y haber identificado en su región. Asimismo, el cuarto punto es el aumento y la optimización de recursos públicos y privados. A través del Sistema General de Regalías, con el nuevo marco regulatorio, se presenta una oportunidad muy interesante para el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación. También es importante fortalecer el apalancamiento del sector privado, dado que esta estrategia es importante, es una de las más importantes para que podamos acceder a más recursos y para que los investigadores tengan acceso a las empresas y puedan tener un espacio, un espacio donde puedan aportar nuevo conocimiento, innovación, nuevos productos, que no solamente van a apoyar la economía regional, sino también la nacional. ¿Cómo hace Conciencias, básicamente, para apoyar estas alianzas estratégicas Universidad, Empresa, Estado? Mediante el apoyo a las convocatorias. En el 2013, el 7 de abril, en el periódico El Tiempo, salió todo el aviso donde está la programación de las convocatorias para el 2013, tanto para el fomento a la investigación como el fomento a la innovación y adicionalmente todas las convocatorias de doctorado que para este año están previstas, que son 32 convocatorias. Otra estrategia es la política de redes, como ya hemos venido hablando, en el marco de la relación Universidad, Empresa, Estado, la política de regalías, la atracción de empresas de investigación, desarrollo e innovación, la inserción laboral de los doctorados y la política de descuentos y exenciones tributarias para las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Conciencias está también convencido de que desde la temprana edad es muy importante incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los ciudadanos. ¿A través o bajo qué procesos lo hace? A través del programa ONDAS, que es un programa que está direccionado básicamente a la primera infancia y se trabaja con los niños en las escuelas y en los colegios para poder incorporar y que ellos empiecen desde la edad temprana a tener en cuenta saber que existe la ciencia, la tecnología y la innovación y cómo desde esa pequeña edad se pueden comenzar a ver que verdaderamente algunos niños tienen la capacidad para hacer preguntas, respondérselas y bueno, este programa ha sido todo un éxito y está básicamente a nivel nacional incorporado y es una estrategia que ha utilizado Conciencias para poder incorporar este nuevo tema en la vida nacional desde la pequeña infancia. Después de eso vienen los jóvenes investigadores que son aquellos muchachos que están en su etapa de pregrado y por medio de los cuales se les motiva aquellos que estén en grupos de investigación concediéndoles un cierto salario, una remuneración por sus actividades de ciencia, tecnología e innovación. Esto también se hace a través de convocatorias y son presentados por las universidades básicamente. Posteriormente, después del pregrado vienen las maestrías y doctorados que Conciencias siempre ha apoyado tanto nacionales como a nivel internacional. El apoyo a los doctores nacionales e internacionales a través de la inserción laboral en empresas y el manejo de la diáspora científica que es aquel programa que identifica a los cerebros fugados es para atraer a las personas que estén trabajando fuera del país y que se puedan incorporar aquí a Colombia, a empresas colombianas o multinacionales pero que puedan aportar todos sus conocimientos. Este es básicamente un recuadro de todas las convocatorias que salieron en el periódico publicadas. Son 32. Ahí ustedes pueden entrar a la página de Conciencias y si están interesados en alguna de ellas pues están todos los datos y los documentos para que ustedes se presenten. ¿Por qué estas razones? Aunque ya desde el día de ayer han presentado las cifras correspondientes no me voy a detener mucho en este aspecto porque pues ya lo hemos venido repitiendo. En este sentido los grupos de investigación bueno lamentablemente el mapa no quedó bien colorido pero aquí lo que tratamos de plasmar y para que ustedes puedan conocer es como los grupos de investigación están focalizados básicamente en tres regiones y más concretamente en el departamento de Antioquia en Bogotá y menos en el valle y en Santander. Hay algunos departamentos que no cuentan con ninguna aproximación al tema o al sector de la ciencia la tecnología y la innovación como podemos observar en este mapa. entonces es muy importante para conciencias saber que tenemos que desplazarnos a estos sitios para poder incorporar la ciencia y la tecnología en estos departamentos. Boyacá se encuentra ubicado básicamente en el número de grupos de investigación en aquel que dice de 70 a 175. El más fuerte es de 732.250 como lo vemos es Antioquia y Bogotá las regiones que tienen más capacidades instaladas tanto como centros de investigación como todo el tema de los investigadores número de investigadores y básicamente las siguientes gráficas nos van a demostrar las mismas tendencias por eso es importante la regionalización y espacios como estos para poder apalancar para poder apoyar para poder asesorar porque no es no es lo mismo presentar un proyecto de inversión que presentar un proyecto o formular un proyecto en ciencia tecnología e innovación la concentración de las capacidades grupos de investigación reconocidos en conciencias esto es con corte de 2012 lo mismo tenemos la misma tendencia Bogotá Antioquia el Valle del Cauca en menos categoría Santander Boyacá y por supuesto el área de los llanos orientales y departamentos como el Bichada Amazonas Putumayo debemos estamos conciencias está plenamente consciente de que necesitamos fortalecer estas áreas como realmente lo demuestran también todas las estadísticas que ya hemos visto en cuanto al crecimiento de programas de formación de investigadores conciencias año tras año ha ido incrementando sus capacidades para fortalecer la formación de investigadores como lo demuestra esta gráfica a partir del 2002 y lo que llevamos lo que este es con corte a 2011 la estadística del 2012 todavía no la tenemos pero básicamente que se apoyan doctorados nacionales doctorados en el exterior maestrías jóvenes investigadores básicamente lo que demuestra que poco a poco se va se está fortaleciendo todo el sistema esto es con corte sin el tema de las regalías antes de la ley y del acuerdo 005 del 2011 esta gráfica ya la han mostrado varias veces la inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del producto interno bruto Colombia antes de la reforma del sistema general de regalías estaba en un punto 19 por ciento del producto interno bruto invertido en actividades en ciencia y tecnología muy rezagado comparativamente con países como México Chile Brasil esto es fuente OSD con las regalías pasó de punto 19 a punto 27 todavía no alcanzamos a llegar casi al 1% que es básicamente el promedio latinoamericano pero es un avance grande es un avance que sin duda poco a poco vamos vamos identificando las oportunidades que tenemos de incorporar la ciencia las actividades de ciencia tecnología innovación en todos los sectores en todos los ministerios del sector nacional para que cada ministerio al igual que cada departamento cuente con su oficina de ciencia tecnología e innovación e incorporen también en su presupuesto de las vigencias el tema de la ciencia la tecnología y la innovación ese es un reto que tiene conciencias y con eso vamos a poder aportar en mayor proporción para las actividades de ciencia tecnología e innovación en esto pues la administración de conciencias está muy comprometida y pensamos que es una estrategia importante para el país ¿cómo vamos y cómo se refleja la innovación hasta ahora? Colombia ha pasado Colombia ha pasado año tras año mejorando mejorando en temas del 2011 la posición del año 2010 y el año 2011 la roja y la azul entonces en capacidades de innovación en el año 2000 estaba en el puesto 70 pasó al puesto 59 en la disponibilidad de científicos o ingenieros pasó del puesto 86 al 77 nos vamos acercando poco a poco en un nivel que estamos lejos todavía pero esta gráfica nos demuestra que si se están haciendo las estrategias están funcionando no es fácil pues como lo veíamos ayer digamos con Brasil comparativamente pero estamos avanzando si falta falta y estamos conscientes de ello pero estas cifras lo demuestran este es el foro económico mundial y son estadísticas del 2011 a 2012 esta presentación también queda a disposición de ustedes para pues que la analicen y la tengan en cuenta igualmente con el tema de doctorados como ya vimos ¿sí? ¿qué entidades? ¿con ciencias? ¿con qué dinero? ¿con ciencias? con el a través de Colfuturo a través también de otras entidades del orden nacional e internacional y también apoya los doctorados en el exterior que es la franja verde y los doctorados nacionales que es la franja roja básicamente es esa y con ciencias promueve la investigación en este sentido apoyando con matrículas con subvenciones en el exterior también apoyando con via con los viajes con los vuelos y bueno la idea es que poco a poco vayamos mostrando cifras mejores que demuestren que realmente estamos apoyando la ciencia la tecnología y la innovación este también ya lo lo han mostrado y básicamente y no se acerca pues al promedio latinoamericano de otros países como México Brasil Chile y la meta para el 2014 es que sea de punto 6 por cada mil habitantes o sea nos falta y esta es toma de la red de ciencia tecnología e innovación de la UNESCO número de graduados anuales de programas nacionales de doctorado por millón de habitantes lo mismo estamos rezagados comparativamente con otros países latinoamericanos y falta esta gráfica muchos ya la conocen también es la red de colaboración científica y nos va a mostrar las capacidades que se centran las capacidades instaladas que se centran en las cuatro regiones que ya hemos identificado en los mapas que son Bogotá Antioquia Valle y los santanderes en capacidades científicas emergentes estas son las consolidades emergentes aquí vemos a Boyacá que está en un nivel intermedio hay otras que realmente sus capacidades son pocas escasas sin capacidades científicas propias y que realmente tiene que acudir a otros para que puedan para que tengan los temas de ciencia y tecnología en su en su quehacer misional muy interesante esta gráfica y nuevamente esto nos nos confirma que estamos trabajando pero todavía falta y bueno estamos con las con el ánimo para para seguir apoyando a las regiones en este sentido y por todo lo anterior una de las razones de la modificación del de la ley de la ley del sistema general de regalías fue la formulación de la ley 1530 del 2012 que básicamente regionaliza al país en seis regiones en las cuales Boyacá se encuentra en la región centro-oriente aquí entonces vamos a ver también un poco las cifras que el sistema general de regalías ha apoyado en qué temas y en qué regiones bajo este marco del sistema general de regalías que pasaba antes de esto la inversión en actividades de ciencia tecnología innovación como porcentaje del producto interno bruto hasta el 2010 lo mismo se centraban en pocos departamentos antes y después del 2004 al 2010 esta gráfica nos muestra que la inversión había sido poca punto 19 estos son cifras del observatorio de ciencia tecnología e innovación del año 2009 entonces las regalías que permiten permiten pasar del punto 49 al punto 75 por ciento en actividades de ciencia tecnología e innovación y en investigación y desarrollo pasamos del punto 19 al punto 28 aproximadamente y esta decisión fue importante porque sin estos recursos tal vez hubiera sido más difícil dar ese paso gigantesco porque los procesos de acercarse a los ministerios de acercarse a las regiones toman su tiempo y pues en este sentido el marco de la ley 1530 nos permite avanzar un poco más en este tema bueno esto es básicamente de dónde proviene la la los antecedentes que llegaron a la formulación de la reforma al sistema general de regalías y básicamente en ciencia y tecnología tenemos todo el tema de la visión 2019 el documento colombia construye y siembra futuro que en ese en ese momento fue la política nacional de fomento a la investigación y la innovación la ley 1286 que transforma conciencias y en departamento administrativo y crea el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación y el compes 3582 adicionalmente a esto el plan nacional de desarrollo cuyas estrategias son el conocimiento y la innovación el emprendimiento empresarial la propiedad intelectual la locomotora de nuevos sectores basados en la innovación y por supuesto las actos la política pública que reformó el sistema general de regalías desde el año 2012 año 2011 y año 2012 bueno aquí un poco para para ilustrar cómo cómo funciona a grandes rasgos todo este sistema a nivel de la ciencia la tecnología y la innovación con las entidades del orden nacional y las entidades del orden regional que está conformado por el gobierno nacional entidades del gobierno nacional entidades del gobierno territorial y las universidades básicamente esos son tres actores que tienen mesa importante en el OCAT el órgano colegiado de administración y decisión para poder recomendar los proyectos a financiar con estos recursos y en el orden regional son muy importantes los CODECTIS consejos departamentales de ciencia y tecnología y que están constituidos por el sector público la academia y el sector privado y básicamente la idea la idea del proyecto la pueden presentar personas naturales jurídicas o comunidades étnicas y estas tienen que tramitarse a través de la Secretaría de Planeación Departamental quien da el aval conciencias en este espacio puede apoyar haciendo un acompañamiento a los proyectos a los formuladores de los proyectos sin embargo quien decide y quien tiene presenta los proyectos se hacen a través de la Secretaría de Planeación Departamental y en algunos casos a través de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación como en el Departamento de Cundinamarca que ya está creada esta Secretaría y pues la idea es que también el Departamento de Boyacá tenga su propia Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación esta gráfica igual que las anteriores muestra estos son los principales resultados que se obtuvieron el año pasado que fue la primera la primera tanda de proyectos aprobados bajo el marco de la Ley 1530 y como lo demuestran aquí nuevamente los departamentos con capacidades consolidados fueron los que mayormente pudieron acceder a estos recursos Boyacá como vemos acá tuvo solo un proyecto por un valor de 98 mil 98 millones o sea casi aquí aparece cero puesto que en el Ministerio de Hacienda tienen unos rangos de mil a ocho mil 643 millones lo 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 compudan pues como 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 si no hubiera nos hubieran aprobado los proyectos y aquí en en la línea rayadita la participación de estas de estos departamentos fue con recursos en proyectos presentados conjuntamente con otros departamentos en este actualmente en el 2013 estamos en proceso de de evaluación de los proyectos que hasta la fecha han llegado para poder realizar el OCAD a principios de julio tengo entendido es una es una carrera pues maratónica pero con ciencias está muy comprometido en la evaluación de estos proyectos por medio de pares internacionales e internacionales ¿qué líneas se identificaron como estratégicas de acuerdo regionales que tengan que estar alineados primero estos proyectos deben estar alineados ¿con qué? con los planes departamentales de ciencia tecnología e innovación el cual a su vez debe estar alineado con el plan nacional de desarrollo o sea no puede ser un proyecto que no esté incluido dentro de las estrategias del plan departamental de ciencia del plan departamental del gobierno de la vigencia en el cual se presenta el proyecto esa es una condición muy importante para poder presentar o poder acceder a los recursos de esta categoría Boyacá se encuentra en el en la región centro oriente y hemos identificado las capacidades de acuerdo a la alineación con los planes departamentales de ciencia y tecnología y los temas que se identificaron fueron buen gobierno formación y capacitación de recurso humano sostenibilidad ambiental y social y turismo de aventura y cultural pero una condición para que estos proyectos puedan ser aprobados es que tengan el componente de generación de nuevo conocimiento o de ciencia tecnología e innovación eso es un requisito importante y adicionalmente que esté avalado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología departamental o la Secretaría de Planeación si no existe la Secretaría Departamental de Ciencia y Tecnología a nivel de competitividad quise colocar esta gráfica porque nos muestra Boyacá en qué nivel de competitividad está en un término medio alto de acuerdo con esta gráfica cuya fuente es el Departamento Nacional de Planeación Boyacá tiene oportunidades fortalezas que le permiten presentar proyectos macro con impacto regional que es otro de los requisitos importantes para poder acceder a estos recursos esta gráfica simplemente nos muestra los proyectos presentados al 2013 pero con corte de abril del 16 de abril actualmente estamos trabajando en la evaluación de los proyectos porque son muchísimos más y las regiones para las cuales estos proyectos están siendo 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 evaluados y como les digo hasta a esa fecha se han presentado 66 proyectos y actualmente tenemos ya un número de 220 proyectos y esta no es una convocatoria abierta pueden presentarlos básicamente en la época que ustedes consideren que el proyecto ya está absolutamente definido aprobado y con todos los requisitos ajustados no es que tenga un marco límite o una fecha límite en relación al tema de parques y de ciencia y tecnología y cómo estamos actualmente en el país en este tema pues mis anteriores presentadores han realizado exposiciones muy interesantes y nos han ilustrado bastante acerca del tema de ciencia tecnología e innovación y de los parques tecnológicos me voy a me voy a centrar no quise colocar que es un parque porque pues ya los expertos aquí nos han definido sus respectivas características de los parques y el tipo de organización que tienen simplemente para comentarles que cuál es el análisis que desde conciencia se está haciendo el análisis que tenemos hasta el momento porque la política y el tema de los parques tecnológicos aún no está completamente consolidado en el país y corresponde a conciencias liderar esta política entonces hemos realizado a la fecha esto se inició el año pasado básicamente conjuntamente con el ministerio de comercio exterior tratando de acercarnos para identificar y hacer un diagnóstico de qué es en qué estamos en el país en el tema de parques de ciencia y tecnología y hemos llegado a la conclusión que han sido que es importante incorporar esta estrategia en conciencias ¿por qué? porque esto representa un espacio para incorporar el conocimiento a la economía del país bajo la treada universidad empresa estado estas alianzas estratégicas consideramos que son fortalezas para poder consolidar la innovación en el país y adicionalmente incorporando a la sociedad civil esto también es muy importante porque el tema de la innovación social es realmente una estrategia que debemos tener en cuenta para poder solucionar muchos de los problemas o poder por lo menos avanzar en ellos y no quedar rezagados e incluir a la sociedad civil básicamente la política de conciencias es una política incluyente participativa y concertada ¿perdona? ya, ya un espacio para la innovación y un ¿usted me está tratando de que ya me toca cortar? no, no pero ya voy a terminar déjeme concluir déjeme concluir porque yo creo que el auditorio le parece importante esta última parte entonces o no o están aburridos cuéntenme la verdad bueno y además consideramos que es un espacio de interacción entre la universidad empresa el estado los centros de investigación y los centros de desarrollo existen varias iniciativas que se han identificado y a las cuales con las cuales hemos podido interactuar para conocer más de cerca cuáles son las iniciativas que en el país hasta el momento tenemos en parques tecnológicos tenemos el parque tecnológico de Guatihuará que queda en Santander el parque tecnológico de la Universidad Nacional de Colombia el parque biopacífico que queda en la zona del Valle del Cauca otras iniciativas corresponden a la Universidad Antonio Nariño parque manantiales al parque de Ruta N que está próximo pues a desarrollarse el parque tecnológico de Antioquia que lastimosamente está cerrado en este momento y que fue la primera iniciativa que en este sentido se realizó y se consolidó en Colombia pero no está cerrado parece que lo va a tomar la Universidad de Antioquia y pues lastimosamente estas experiencias también tenemos que aprender mucho para aprender de los errores que esto también construye y es muy importante bueno este es un resumen básicamente de los actores y de los nombres de los parques entonces que nos lleva de aquí en adelante la construcción de la política pública la cual la vamos a realizar de manera concertada con los actores y pues yo le pediría el favor también aquí a Jaime Almanza que nos proporcionara los nombres de todos los participantes de acá para que en su momento oportuno podamos invitarlos cuando construyamos el cronograma y podamos llamarlos para poder participar para servir muchísimas gracias y básicamente la idea es articular los actores conciencias tiene un reto en este sentido muy grande y realmente está comprometida con el tema porque sabemos la importancia y todo el aporte las oportunidades y las fortalezas que en este sentido tiene el país para poder avanzar en este tema y esperamos que en 10 años podamos tener éxito y podamos estar sentados replicando nuestro caso exitoso en otros países así como lo está haciendo en este momento España Brasil próximamente creo que mañana viene China y Sudáfrica entonces realmente cuente con nosotros para esto y pues aquí esto básicamente como complemento es la importancia de efectuar y de poder empezar a construir la política pública porque esto va a impulsar el desarrollo económico regional y nacional va a fortalecer las relaciones entre las empresas va a fomentar la creación de nuevas empresas y así como lo lo dijeron esta mañana van a ser un espacio para la competitividad para la generación de empleo para captación de las inversiones para las regiones para integrar a las regiones en la nueva economía global esto es muy importante debido a la firma de todos los tratados de libre comercio entonces para la elaboración de la política pública podemos queremos contar con con su con su participación y la iniciativa la debe liderar pues una una un sector de la vida nacional un ministerio a través del departamento nacional de planeación y pues la entidad encargada y pues cumplir con una serie de requisitos que que nos que debemos cumplir con las leyes para elaborar un documento COMPES entonces como como conclusiones podemos hemos identificado algunas debilidades pero también unas oportunidades que se presentan en este momento coyuntural ¿por qué? porque como debilidad no no encontramos una cultura de innovación empresarial entonces en este sentido es importante focalizarnos en este aspecto la ausencia del marco normativo en parques tecnológicos y una limitada presencia de una masa crítica en este tema lo cual impide la sinergia entre la universidad empresa estado sociedad civil dentro del parque tecnológico y básicamente la articulación de los actores es muy importante ¿para qué? porque tenemos en este momento unas oportunidades que se nos presentan como es el desarrollo económico estable del país la necesidad de fortalecimiento de la capacidad industrial y empresarial tenemos grandes capacidades instaladas contamos con recursos humanos altamente calificados y la importancia de construir los sistemas de innovación regionales a través de los parques científicos y tecnológicos como motor del sistema del sistema de innovación regional entonces en conciencias estamos para servir y pues si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna pregunta relacionada con con esta presentación pues estamos atentos a solventarla les agradezco su su amable atención y espero que no los haya aburrido un poquito con este tema si tienen preguntas pues no hay preguntas muchas gracias 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 por ver el video.